Hola, estoy por aquí Amilice Laya y es que me encuentro desde Spartan, pero estoy aquí en Rosales Group, de Rosales Group, donde será la nueva localidad de Lupe y Alto, como muchos la conocen. Así que este viernes a la una vamos a tener el privilegio de venir a estas facilidades para conocer y compartir con ella un momento tan importante como es el corte de cinta de cuando uno enamora a un lugar. Así que están todos cordialmente invitados de parte de The Party Magazine y Amilice Laya Consulting, a que vengan por aquí. Le demos el support a estos nuevos emprendedores o empresarios que cada vez siguen creciendo y creciendo y nos aportan a la comunidad todo lo que ellos pueden traer para nosotros. Así que desde aquí en Rosales Group, me voy a tomar el momento de volverte a recordar. Este viernes a la una de la tarde, aquí en Boylan Springs en Spartan, porque les voy a colocar la dirección, pueden venir por aquí para apoyarla y seguir creciendo los latinos, que cada vez aportamos más y más a nuestra comunidad y sobre todo también a la economía. Así que por aquí me despido, Amilice Laya desde Spartanburg. Nos vemos y espero verlos aquí para que juntos podamos compartir con ella este momento tan importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!